Hola a las dos, Yamilka? Si doctora, Yamilka del Carmen. Josefa? Josefa Busto Alegre. Bueno Yamilka dime por qué demandas a Josefa y qué pides para resolverla? Doctora esta mujer se la pasa son sacando a mi marido desde que se puso el busto y las nalgas, no tengo vida doctora. Y sabe cuál es el problema doctora? Que ella me tiene la vida hecho un yogur porque le molesta que desde que yo salí de la maquinita de My Cosmetic Surgery, su marido me mira. A ver, a ver, explíquense mejor. Doctora Bea, nosotras éramos vecinas efficiency con efficiency pero desde que esta se operó se le subió el silicona a la cabeza y mantiene a mi marido babiando así coqueteando y todo. Doctora, esa historia no es así para nada. Cuando yo fui a sacar la cita en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, yo le dije ven conmigo mi amor, mira la seguridad garantizada, los mejores doctores, excelentes planes de financiamiento y a ella no hubo Dios quien la convenciera y ahora cuando regresé que me vio con este cuerpón, resulta que me mira más ella que su marido. Oye, 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 oye doctora, eso no es así. Barbie de silicona. Doctora, a mí me gustan los hombres. Nada niña que te quedaste con las ganas de estar como yo y ahora te la estás descargando con todo el mundo. Imagínese doctora que le da pastillas al marido para los nervios. Doctora, eso es mentira. ¿Qué? Yo solamente le tiro la espumadera a él cada que lo veo diciéndole buenos días vecina. Yamilka, pero creo que se te está yendo la mano. Ya eso es violencia doméstica. ¿Usted trajo evidencia? Doctora, a usted le parece poquita evidencia que el cuerpazo de esta. Doctora, todo está en su cabeza. La que debería demandarla debería ser yo. Yamilka, no te voy a conceder la demanda. A mí me parece que te quedaste un poquito con las ganas de pasar por la maquinita de My Cosmetic Surgery. Pero no es tarde. Corre ahora mismo y ve a pedir una cita que es completamente gratis para que resuelvas esos problemitas de autoestima. He dicho, caso operado. Yami, y cántalo para que se te pegue. Vamos. Un saludo.